Este domingo 6 de octubre la institución educativa juguetones celebra la fiesta de la familia, un evento de integración para estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general. Bueno, entonces este fin de semana, el día 6 de octubre tendremos por parte de la Fundación para el Bienestar del Niño y de cada uno de los programas que tenemos, Centro Educativo Joguetones, CDI y Desarrollo Infantil en Medio Familiar, la realización de un gran evento denominado Domingo Familiar, un día de integración en el cual todas las familias que son usuarias de nuestros programas y otras familias de toda la comunidad general están cordialmente invitadas a participar. Tendremos distintos eventos culturales, igualmente tendremos la venta de comestibles y es un espacio entonces que se abre aquí en la instalación del Centro Educativo para compartir, para aprender y para integrarnos como gran familia. Este domingo será un día lleno de integración para todos. Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación entonces a través de este tipo de actividades pretende la búsqueda de algunos recursos económicos. Este año principalmente estamos apuntándole a un gran sueño que de todas maneras vamos a ir construyendo lentamente y es el colegio inicial entonces con los grados de secundaria. A esto le estamos apostando pero realmente necesitamos gran cantidad de recursos y por eso este tipo de actividades y otras que hemos venido desarrollando en años anteriores vienen a nutrir un gran fondo que pretendemos constituir con miras a esa ampliación del colegio. En la actualidad hemos entregado varias cartas a muchas empresas, personas e instituciones que se vinculan con nosotros mediante la donación de algunos de sus productos para una tómbola o igualmente también nos han apoyado con recursos económicos. La invitación es a todas las personas que nos quieran colaborar y apoyar en esa actividad para que entonces nos escriban, nos llamen, que nosotros con el mayor de los gustos podremos entonces disponer todo para recolectar aquello que nos quieran ofrecer. Igualmente la participación durante el día del evento, asistiendo acá a las instalaciones, comprando los comestibles, es una gran forma de ayudar y de aportar también a la construcción de ese gran sueño que tenemos en Juguetones. Recuerde que la cita será este domingo a partir de las 9 de la mañana. Bueno, el evento comienza en las horas de la mañana, de las 9 de la mañana y vamos hasta las 7 de la noche. Tendremos durante el desarrollo entonces la presentación de algunos puntos culturales por parte de los niños y de las niñas de los distintos programas. Igualmente tendremos, como ya les mencioné, la venta de comestibles. Y finalmente tendremos también algunos juegos inflables, tendremos atracciones para los niños. Y va a ser un espacio entonces la tómbola, que es donde usted con un valor de un ficho puede obtener distintos regalos. Para este año tenemos muchos premios para que la gente se anime a participar. El rector de la institución educativa Juguetones entrega un balance general sobre el año lectivo 2019. Terminamos esta última recta del año 2019 con grandes propuestas. En primer lugar tenemos una gran noticia de ampliación de cobertura educativa mediante la figura de la entrega de primera infancia, la atención con un nuevo CDI que la fundación acaba de ser operador. E igualmente tenemos en el centro educativo entonces la posibilidad de terminar el año con unas muy buenas metas y propuestas respecto al proceso formativo de los niños, la ampliación también del sueño del colegio. E igualmente buenos resultados en la parte formativa, en valores, en el desarrollo de los proyectos pedagógicos que aquí tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, el programa radial de los niños. Igualmente también con el programa de Recrearte que en el mes de noviembre vamos a desarrollar y ejecutar. También tenemos el desarrollo del programa durante este año de Semilleros de Paz y Vida. E igualmente el proyecto de Escuelitas de Jesús, otro tipo de proyectos e iniciativas en las cuales el centro educativo ha participado. Reciban entonces por medio de este programa un cordial saludo y también una gran invitación para que participen en el Domingo Familiar, un espacio para la familia del centro educativo, del CDI e igualmente de modalidad familiar, pero también abierto a toda la comunidad unitense y de otras localidades que quieran visitar, conocer las instalaciones y apoyar los proyectos que aquí desarrollamos en pro de la primera y de la segunda infancia. Agradecerle inmensamente a las entidades, personas y a las familias que se vinculan con estas actividades para que puedan desarrollarse felizmente. Apoyar también mucho el trabajo que realizan las agentes educativas, los profes y cada una de las directivas que trabaja en la Fundación para el Bienestar del Niño para mejorar las condiciones de la primera y de la segunda infancia.